Dios les bendiga a todos los que están escuchando a través de este canal de YouTube, les hablo su servidor, el Pastor Manuel Solís en esta hora. Yo quiero que ustedes noten muy bien esta foto que está aquí. Conozcan bien al líder de la secta de la luz del mundo. Al líder de la secta de la luz del mundo. Él se llama el apóstol Nazón Joaquín García. ¿Verdad? Autonombrado apóstol. ¿Verdad? Este señor es el hijo del que era apóstol antes de esta secta de la luz del mundo. También este señor es nieto del que era antes, años atrás, el líder de la secta de la luz del mundo. Estos apóstoles se han hecho como una sucesión de apóstol. ¿Verdad? Entre familia. El primero que se llamaba también Joaquín, si no me equivoco, se le vino la gran idea de creerse que él era apóstol bajo una falsa, una falsa, oiga me ven y hago énfasis en esta palabra, falsa aparición de Jesucristo que supuestamente lo llamó para apóstol. ¿Verdad? Es una falsa aparición. ¿Verdad? Porque el diablo también se viste como ángel de luz y engañó a este pobre hombre. ¿Verdad? El abuelo de este señor que ustedes están viendo en pantalla. Después el abuelo, ¿verdad? Siguió con su mentira. ¿Verdad? Reunió ciertas personas, hizo la secta de la luz del mundo y después ya cuando iba envejeciendo, pues le dio el cargo a su hijo. ¿Verdad? Y lo llamó al hijo apóstol. ¿Sí? Después el hijo, pues fue muchos años el líder de esta secta y después de esto, pues le pasó el cargo, ¿verdad? A su hijo. Llegamos a este señor que está aquí. ¿Verdad? El líder de la secta de la luz del mundo. Vamos a ver un video aquí, rapidito, un video aquí rapidito, donde usted va a notar cómo idolatran a este personaje llamado Nason. ¿Verdad? Vamos a ver. Solo ponga atención, hermano. Yo creo que el volumen está un poquito mucho, pero solo ponga atención cómo la gente se enloquece al ver a este hombre. Mire cómo este hombre, este sujeto, el apóstol, lleva un guardaespaldas aquí y el otro ahí al frente para que cuiden la troca. Por si acaso alguien quiere acercarse mucho, ellos lo apartan. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo me pregunto cuándo los apóstoles andaban de esta forma así. ¿Cuándo necesitaba guardaespaldas? ¿Verdad? Y lo chistoso de esto, hermano, es lo que me causa más risa es que hay un líder de esta secta de la luz del mundo, un anciano de lentes, ¿verdad? Para estar más detallado, que ha debatido con testigos de Jehová y con católicos y ha criticado, vamos a decir criticado, vamos a usar esta palabra, ha criticado a los católicos de idolatrar al Papa, ¿verdad? Y ellos hacen lo mismo con su líder de su secta, ¿verdad? Ellos hacen lo mismo. No hay diferencia. Los dos están en el mismo hoyo. La secta de la luz del mundo está igual de perdido como la iglesia católica, ¿verdad? Mira, otro guardaespaldas aquí. Hay una señora que dijo, te amamos, apóstol. Imagínese. Y después de aquí vienen otro guardaespaldas porque necesita mucho este hombre, necesita mucho guardaespaldas porque, claro, es una secta, pues. No es un hombre de Dios. Un hombre de Dios no necesita ningún guardaespaldas. ¿Verdad? Andan tres que lo cuidan, Padre y el Espíritu Santo. No anda, no necesita ningún hombre que lo cuide. Anda en ángel de Jehová. La Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Verdad? Anda ángeles del Señor alrededor de él. Pero ¿por qué este sujeto anda guardaespaldas? Trocas, ¿verdad? Gente llorando, viéndolo, diciendo su nombre. ¿Verdad? En el principio usted puede escuchar que estaban gritando, Joaquín, Joaquín. ¿Verdad? Oiga bien lo que dijo esta parte. Ya lo vieron, ya lo vieron. O sea, que ya no va a regresar. Ya lo vieron. Bueno, ya una vez lo ven, ya estuvo. Mira, hermano. Ya lo vieron, ya lo vieron. ¡Gloria a Cristo! Gloria a Cristo, dice la señora. ¡Ay, qué pobre señora! ¿Verdad? Supuestamente ellos dan gloria a Cristo, pero la realidad es que ellos adoran a este hombre llamado Nassón Joaquín García. ¿Verdad? Bueno, esto es un resumen nomás, ¿verdad? Porque hay mucho más. Hay mucho más sobre esta secta. Hay fotos, fotos y videos donde los miembros de esta secta se postran ante las imágenes y fotografías de estos tres apóstoles que formaron esta secta de la luz del mundo, ¿verdad? Está tremendo esta situación y como le digo, me causa risa porque ellos atacan y critican los católicos de tener idolatría en su religión y estos son igualitos. No hay diferencia en ellos. Ambos están perdidos. Ambos están en el mismo hoyo. Los dos están ciego. Un ciego quiere guiar a otro ciego. Imagínense qué dice la palabra de Dios. Los dos caerán en el mismo hoyo. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde y sigamos hacia adelante en el nombre del Señor.